1, 2, 3, 4 ¡Valo! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mi corazón aplastado En los días malunado A ver, a ver, tú sabes Mi hermano, con tu dolor Que el dolor nos cuento Ay, corazón espinado Como duele, tú duele mamá Ay, como le duele el amor Como duele, como duele el corazón Un duro se te ha ruinado Y te lo tires ando Y te lo tires y mal Ay, corazón espinado Como duele, tú duele mamá Ay, como le duele el amor Ay, corazón espinado Ay, como le duele la ¡Gracias! ¿Cómo duele lo vivo? ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo duele estar vivo? Sin tener don al amor Corazón es un lado Corazón es un lado Corazón es un lado Corazón es un lado ¡Gracias! ¡Gracias!